Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva clase con el profesor Víctor Arc. Bienvenidos en este aula donde vais a descubrir alguna de las pautas esenciales o que debéis tener en cuenta a la hora de hacer vuestra colección de vinilos. Si no me conoces, bueno, aquí ya ha llegado este vídeo por casualidad, voy a darte un poco unas directrices por si quieres empezar a coleccionar discos, discos de vinilo, porque, bueno, ahora hay un auge evidente, vas a cualquier centro comercial y hay muchos más vinilos que cedes y seguramente habrás ido a casa de algún amigo y tendrá discos expuestos, incluso tendrá su propia discografía, entonces pues es un buen momento, además no solo para coleccionarse, sino también para invertir y, por supuesto, disfrutar de la música. Entonces, vamos al grano. Para entender qué tipos de coleccionistas hay, tenemos que partir de la base que hay dos tipos de coleccionistas. Uno sería el coleccionista que lo hace para invertir, y otro tipo de coleccionista que sería el que simplemente quiere disfrutar de la música. Y tú me dirás, bueno, qué tipo de... qué diferencias hay entre uno y otro. El que compra para invertir, compra normalmente ediciones limitadas, compra los discos precintados, normalmente no los abre, y todo lo que sean rarezas o también ediciones limitadas que vendría a ser prácticamente lo mismo, o tiradas cortas, ¿vale? Y el que lo compra para disfrutar, no le importa si el disco es de segunda mano, no le importa si el disco, pues, la portada no es la original, si tiene otra portada, o sea, no, es casual, ¿vale? En este sentido, pondremos casual entre comillas, ¿vale? Porque, al final, yo creo que dentro de todo coleccionista o de la persona que ama los discos de vinilo, no tiene por qué ser un tipo u otro. Sí que existen casos en los que, bueno, prácticamente, pues, solo hay un tipo de coleccionista, pero yo creo que hay que jugar un poco con las dos bandas. Y ahora, una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un disco, si lo que estás comprando es un disco nuevo, es que sean del país de origen. Esto siempre y cuando tengas la oportunidad de elegir. Si a ti no te importa que un disco sea de un país u otro, esto no tiene más relevancia. Pero si tienes la opción de elegir, siempre es mejor que te hagas con el disco, que sea del país de origen. Por ejemplo, si quieres hacerte con un disco de Pink Floyd, pues tienes que adquirir la edición de Inglaterra. Y al final tú me dirás, ¿por qué? Seguramente te habrás fijado en ferias del disco, en muchas tiendas, pues que verás el mismo disco, por ejemplo, a 200 euros, y luego verás otra copia precintada, nueva, a 20 euros. Y tú, claro, te quedas perplejo, ¿no? Si no entiendes un poco cómo funciona todo esto, dirás, ¿por qué esta copia usada vale 200 y el nuevo precintado vale 20? Muy sencillo, porque esto es la primera edición, ¿vale? Es muy importante hacerte con las primeras ediciones si tienes la oportunidad, porque normalmente son tiradas cortas. Por ejemplo, si a ti te gustan los ACDC, sabes que son de Australia. Entonces, allí en Australia hay una tirada muy corta de un sello, yo creo que se llama Albert Productions, y claro, tú tienes que entender que cuando hacen una tirada australiana, lo hacen para cubrir el público que vive en ese continente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se vuelve muy viral, y es un grupo trascendental, en el que, bueno, ha ido pasando de generación en generación, pues estos discos, nuevamente, son muy caros los australianos. Así que, si al final tú lo que dices a mí, no me importa que sea una edición u otra, la verdad es que no tiene mucha más relevancia, pero los que son adictos al buen sonido, hay un factor crucial entre la primera tirada y las reediciones. Imaginamos que una tirada sale en 1977, y otra tirada sale en 2018, ¿vale? Entonces tú dirás, ¿qué diferencia hay aquí? Pues que la primera tirada viene directamente de lo que sería el máster, o sea, de la bobina original. No sé si habéis visto, los que seáis igual no tan jóvenes, yo no es que tampoco lo haya visto mucho, porque no es de mi época, pero para que os hagáis una idea, son esos magnetófonos, llamado coloquialmente Revox, para que os hagáis una idea, en la que hay una cinta, una película. Esto es donde hay la grabación original, ¿vale? O sea, es sonido real. Y muchas de las reediciones que se hacen actualmente, no todas, pero hay que tener en cuenta, sobre todo las mayors, hay el problema de que la remasterización no la cogen de la grabación original, cogen el CD, cogen un CD, esto mucha gente no lo sabe, y con este CD hacen el disco que sería el de vinilo. Y tú me dirás, bueno, ¿qué diferencia hay? Bueno, obviamente la calidad de un CD y la calidad de un disco de vinilo no es la misma. Para que os hagáis una idea, si no entendéis mucho del tema, un CD tiene una capacidad máxima, tiene por ejemplo 16 bits, 192 creo KBPS, mientras que una grabación original, bueno, cuando hablo de original del máster, vamos a poner aquí máster, o de una grabación que viene directamente del estudio, porque ahora actualmente casi todo es digital, yo por ejemplo uso poco analógico, pero cuando, de los discos que por ejemplo yo he sacado en vinilo, el formato que yo envío para poderlo poner en el disco es de 24 bits, y es de 320 KBPS. Bueno, ahora tú me dirás, prácticamente no hay diferencia entre el sonido del CD y el vinilo, pero la verdad es que en bandas, sobre todo música clásica, donde hay mucha orquesta, hay frecuencias que se pierden. El CD es un buen sonido, es muy limpio, pero carece de calidez y perde frecuencias, o sea, cuando se graba directamente del máster, pues no tendrá más calidad que esta, y si graba del vinilo o del máster, pues tiene una calidad, que le llaman calidad de estudio, que la verdad es mucho más buena. Además, el surco del vinilo, pues permite hacer que la canción tenga más cuerpo, y merece la pena. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles técnicos, porque esto podría dar para otro vídeo, si os interesa que hable más de este aspecto, pues lo comentamos. Y bueno, os enseño por ejemplo uno de los discos que tengo de mi colección, este es Kraftwerk, el de Man Machine, es la edición española, este grupo es original de Alemania, en teoría no es tan valioso como el alemán, pero ¿qué ocurre? Que la versión alemana está cantada en alemán, y la edición española es la versión en inglés, y a mí, bueno, yo crecí escuchando la versión en inglés, y la verdad es que me gustaba mucho. Esto es la edición original del 77, sé que viene del máster original, o de una copia del máster original, porque a veces, entre país y país, se enviaba una copia del propio máster. Esto para que veáis una de las peculiaridades de los discos, normalmente, esto es dentro del disco, lo he sacado de aquí dentro, ¿veis? Esto es la portada, y aquí dentro viene, digamos, este protector, que a veces viene en fotografía, no viene en artworks, muchas veces viene en letras, hay discos que se abren, y esto mientras estás escuchando el disco, la verdad es que se hace muy agradable, tienes uno de los discos más, bueno, he escogido este disco, entre muchos que tengo, porque creo que es de los más coleccionados, y que merecía, bueno, reconocimiento al menos, para tener en cuenta. Bien, ahora que sabes un poco más de los vinilos, tú te preguntarás, bueno, vale, tengo los vinilos, pero me gustaría conocer un poco más sobre sus cuidados. Pues bueno, sobre los cuidados, yo os recomendaría que cuando cojáis un disco, un disco de vinilo, lo cojáis así, ¿veis? Estoy poniendo el dedo corazón dentro de lo que sería el agujero, ¿vale? Donde va el tocadiscos, y con el pulgar, pues estoy sosteniendo el borde, así he visto pues tocar lo que serían los surcos, y para no dejar pues restos de huellas, ¿no? Este disco, para que os hagáis una idea, tiene 41 años, y está impoluto, ¿por qué? Pues porque lo he guardado con mucho cuidado, aunque lo adquirí de segunda mano, en una tienda, pues el propietario original también lo cuidó muy bien. Así que os recomiendo que cuando cojáis los discos, los cuidéis al máximo posible, porque me diréis, bueno, tampoco hay que ser tan, tan, tan tiquismiquis, ¿no? Pero, para que veáis la prueba, este disco tiene 41 años, está perfecto, mucha de la música que seguramente habréis guardado en vuestro ordenador, igual ya no existe, porque el ordenador se habrá estropeado, o porque tendréis algún disco duro, y se habrá pues, bueno, se habrá dañado, y es una serie de factores que la verdad merece tener en cuenta, porque si lo que pretendes es guardar una canción, en la cual, bueno, crees que te perdure, o que te acompañe el resto de tus días, pues es bueno tenerlo así. Es muy importante preservarlos de la humedad, de la calor, y para el polvo, yo os aconsejo usar, esto prácticamente no cuesta nada, estas fundas de plástico, ¿vale? Porque así lo tenéis, lo tenéis bien protegido, incluso, bueno, así os evitéis, que se perjudique, ¿no? Yo la verdad es que os recomiendo, que los tengáis en funda. Luego me diréis, bueno, ¿qué tipo de discos puedo comprar, para empezar mi colección? Yo os aconsejo que compréis los discos que os gusten, seguramente habrá, tendréis un top 10, o una canción que, que bueno, seguramente os, os encanta, y que digáis, bueno, la quiero tener sí o sí, pues, yo os recomiendo que empecéis por ahí, indistintamente del precio, no os recomiendo que entréis en rarezas, o en ediciones coleccionistas, a no ser que tengáis una oportunidad de conseguirlo a buen precio, porque, la verdad es que puede ser un, esto hay que hacerlo sanamente, y no hacerlo como una inversión desmesurada, porque, bueno, al final, lo que importa es disfrutar de la música, pero bueno, ya que disfrutas de la música, si puedes hacerte una colección decente, y si algún día tienes que darle salida, pues que, que tenga su, su valor, ¿no? Pero bueno, como digo, es como toda la vida, al final, es, es todo tener esas cosas en cuenta. Lo que sí os quería, mencionar, si por ejemplo, una de vuestras, estrategias, es, coleccionar un poco, la historia de la música, por ejemplo, dices, mira, pues quiero coleccionar a partir de los Beatles, luego quiero coleccionar a los 70, ACDC, luego los 80, quiero coleccionar, no sé, New Order, en los 90, quiero coleccionar las Spice Girls, en los 2000, quiero coleccionar Linkin Park, y en la actualidad, pues en los años 2010, quiero coleccionar Bruno Mars. Hay que tener diferentes cosas en cuenta. Lo primero, los discos de los 60 y 70, son los más raros, y cotizados, y si vais a por las primeras ediciones, van a ser realmente muy caras. Si podéis haceros con alguna edición de segunda mano, normalmente, si tenéis paciencia, se pueden conseguir. Los que son realmente caros y raros, son los de los 90 y 2000. Y ahora vas a preguntarte, bueno, pero por qué, si son más recientes. El factor se da porque, a partir de 1988, se quiso hacer, bueno, a partir de las multinacionales, se quiso imponer el CD, ¿vale? Lo que sería Universal, UMI, perdón, Warner, quisieron imponer el CD y sacar el vinilo, porque el coste del CD era muy bajo y tenían un margen de ganancias pues muy superior, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicieron? Porque si tú igual te dices, bueno, si era tan bueno el vinilo, ¿por qué se fue y luego volvió? Muy sencillo, porque las tiendas les hicieron chantaje, les dijeron, si queréis tener vinilos en vuestra tienda, que sigamos sigamos trayendo vuestra música en vinilo, pues si no se venden, no los podéis retornar, pero si tenéis CD y no se venden, los podéis retornar. Claro, esto tenéis que entender que a nivel de negocio, pues claro, es un punto de inflexión importante. Al final, en los años 90 se ha ido manteniendo el vinilo por los DJs o por música electrónica, pero, por ejemplo, os he mencionado antes las Spice Girls, que tú dirás, bueno, las Spice Girls tienen una expansión enorme, pues resulta que en 1996 salió el LP de las Spice Girls en vinilo y ese vinilo no baja de 100 euros. Así. ¿Por qué? Porque es una edición muy corta, igual que si buscáis un disco de Aqua o cualquiera de los 90, incluso los 2000, si queréis haceros con Linkin Park, con uno de esos discos más relevantes, es prácticamente imposible porque, bueno, tuvo una gran tirada en CD y en vinilo fue una tirada muy corta y luego han salido reediciones que son más económicas pero, bueno, al final, para que os hagáis una idea, ¿no? Que no todo lo que es más antiguo es más caro pero, bueno, si al final tú lo que no quieres es irte al pasado y coleccionar cosas actuales Bruno Mars, Ed Sheeran, Justin Bieber, lo que a ti te guste, pues hay muy buenas oportunidades y lo que os recomiendo es que, sobre todo, disfrutéis. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado este vídeo y si queréis que hable alguno de los otros factores del vinilo o que os hable, bueno, prácticamente de lo que es, os dejaré aquí un enlace debajo del vídeo en donde tengo mi colección de Italodens de los 2000 donde podéis ver cómo los tengo clasificados. Hay muchas maneras de clasificarlos alfabéticamente, por discográficas, por año de salida, entonces, aunque no os guste el Italodens podéis ver un poco la referencia, tener un poco de base de cómo coleccionar discos. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo o si más o no que hayáis encontrado algún dato de interés y sin más dilación nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!